¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas, la fiera más fiera ¿Dónde está? El Tox y Tachi viene y va Y tu sombra va detrás De hordas de notables con los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple como vos Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Sueño con Luis María Muerto cuando me decía Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Menos creo menos Más Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Tenemos allí Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas, la fiera más fiera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más